...de este traslado y comentar un poco sobre lo que ha sido este proceso interesante por parte del Estado y el Banco Central de Venezuela. Así es, esta repetición que se inició el año pasado exactamente el 25 de noviembre y que en varias entregas se ha culminado el día de hoy acá en la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiketía. Ustedes observan en las cámaras del Sistema Nacional de Medios Públicos lo que es el despliegue de los efectivos de seguridad en la llegada de este avión procedente de Europa para traer este último cargamento. 14 toneladas que están llegando hoy de oro. Nos comentaba el presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Nelson Merentes, que específicamente son 28 cajas. Cada una de ellas pesa 500 kilos y hoy están llegando al territorio venezolano. Así es, María, qué bueno, interesante. Vamos a conversar entonces de inmediato ya con el presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Nelson Merentes, para que nos hable entonces. Presidente del Banco, quisiéramos conocer entonces sus palabras, esta emotiva, sin duda alguna experiencia, lo que va a hacer este traslado, este último traslado a nuestra ciudad capital, a Caracas. Bueno, primero un saludo a todo el pueblo venezolano. Se acompaña aquí el gobernador del Estado de Vargas, general García Carneiro. También está el ministro de la Defensa, general Rangel Silva. Y nosotros, miembros del ejército, de nuestro glorioso ejército. Bueno, hoy, que es la última fase de un plan que se viene cumpliendo con exactitud, desde el punto de vista organizativo y logístico, bien importante, porque las Fuerzas Armadas, conjuntamente con las instituciones públicas, hemos podido en dos meses traer al suelo patrio alrededor de 160 toneladas de oro monitario. Eso significa, en valor equivalente en dólares, alrededor de 9 mil millones de dólares. De manera satisfactoria, de manera muy técnica, comprendiendo todo el protocolo correspondiente que se hace en estos casos. Hoy vamos a traer alrededor de 28 cajas. Cada caja pesa alrededor de 500 kilogramos. Estamos hablando de casi 70, el equivalente en dólares, casi 70 millones de dólares. Y bueno, como lo decíamos antes, es un acto de prudencia, prudencia financiera, también de soberanía tener el oro aquí, como siempre se tuvo. Hay que recordarle a nuestra población que este traslado al contrario, llevándoselo a Venezuela, fue entre el año 86 y el año 92, por condiciones extraterritoriales de aquella época, exigencia de organismos internacionales, en este caso no. Venezuela tiene una política autóctona, una política endógena, una política que trata de preservar sus activos. En este caso ya tenemos ya nuestra cobro aquí en suelo patrio. Estamos hablando de que ahora en Venezuela está alrededor del 85% del oro monitario. Antes estaba alrededor del suelo de 45, hemos traído casi 40 y pico de toneladas más, 40 y pico de porcentajes más. Y bueno, ahí va a estar bien custodiado, como estuvo la otra parte del oro que estaba en Venezuela. Ahora está bien custodiado, está en Venezuela. Se pueden seguir haciendo las operaciones financieras. No es verdad que por este traslado el oro monetario va a cambiar de tendencia en su precio, ¿no? Más bien, inclusive hoy apareció apreciado. Estamos hablando también, y bueno que nuestro pueblo sepa, que creemos que en los últimos 10, 15 años este es el mayor operativo en este tipo de minerado, y este tipo de finanzas, para que con la Fuerza Armada, con la voluntad de nuestro pueblo, con la buena vocación, entusiasmo de nuestro presidente, y con el trabajo técnico, que hay que felicitar a todos los miembros del banco, bueno, podemos hacer esto, porque esto no es nada más traerlo, hay que certificarlo. Eso estamos hablando que son 9, 10 horas, apenas lleguen a vuelos de certificación, donde trabajan instituciones del Estado. Están las Fuerzas Armadas, está el CEMIAT, está básicamente una empresa privada de traslado y custodia, están los técnicos del Banco Central en todo ese operativo, y bueno, satisfactoriamente ya está todo aquí, los 160 toneladas. Sigamos trabajando, buscando, esto es un año muy importante, el año 12, que el año 11 concluimos con buenas perspectivas económicas en el punto de crecimiento, cuatro y un poquito más, cuatro de crecimiento, este año se tiene planificado cinco, seguramente vamos a estar sobre esa meta, estamos trabajando fuertemente también de manera conjunta, a ver si podemos tender las tendencias a la baja de esa inflación, y bueno, seguir trabajando, seguir trabajando, como siempre lo hemos dicho, con mucha dedicación, mucho tecnicismo, mucho profesionalismo, y con visión política, porque hay que tener visión política para todo esto. ¿Cuántas toneladas se están trayendo hoy, específicamente? Hoy estamos alrededor de casi 14 toneladas, 28 cajas, cajas pesan alrededor de 500 kilogramos, y el valor de cada caja es casi, no puedo decir, son como 70 millones, 70 millones en general lo que estamos trayendo hoy. En cuanto a lo que sigue...